Las tensiones entre Corea del Norte y Occidente están subiendo de niveles impresionantes pese a las advertencias que ha emitido en las últimas horas el gobierno de Kim Jong-un sobre que debe de cesarse de inmediato pidió el cese de inmediato de la realización de los ejercicios militares entre el Norte y Corea del Sur. El Pentágono envió recientemente a Corea del Sur un bombardero nuclear para unirse a la realización de los simulacros conjuntos poniendo un telo muy fuerte de fondo o quizás Joe Biden quiere decirle a Kim aquí estamos listos y preparados para disuadir nuclearmente a la península pese a las advertencias. Según el Ministerio de la Defensa Nacional Surcoreano, el despliegue del B-52H muestra la capacidad y la postura decidida y abrumadora de la alianza de disuadir y responder las crecientes amenazas nucleares y de misiles de Corea del Norte. Estados Unidos en las últimas horas desplegó el bombardero B-52H capaz de llevar armas nucleares en territorio surcoreano indica un comunicado del Ministerio de la Defensa Nacional de Corea del Sur citado por Jong-un. Según los militares surcoreanos, el despliegue del B-52H muestra la capacidad y la postura decidida y abrumadora de la alianza de disuadir y de responder a las crecientes amenazas nucleares y de misiles de Corea del Norte. Washington y Seúl llevaron a cabo este lunes ejercicios aéreos sobre el Mar Amarillo en los cuales además del bombardero estadounidense participaron los cazas surcoreanos F-15K y KF-16. El bombardero fue desplegado según medios occidentales en víspera de las maniobras a gran escala escudo de la libertad de Freedom Child que tendrá lugar del 13 al 23 de marzo y están diseñadas para reforzar las capacidades de defensa y respuesta de los aliados centrándose en aspectos como el cambiante entorno de seguridad, la creación de Corea del Norte y las lecciones aprendidas de guerra y conflictos recientes según el portavoz de las fuerzas de Estados Unidos en Corea del Sur, el coronel Isaac Taylor. En el marco del Freedom Child se realizarán maniobras a una escala no vista desde aproximadamente 2017, desde que el expresidente estadounidense Donald Trump redujera los simulacros para facilitar la diplomacia con Pyongyang. Es de recordar amigos que el gobierno norcoreano ha repetido en ocasiones que el plan de realizar ejercicios nucleares conjuntos entre Estados Unidos y Corea del Sur será respondido a ejercicios nucleares con una fuerza nuclear impredecible por parte de Pyongyang. Gracias por ver el video.